Hola que tal youtubers, en esta ocasión porque ustedes lo pidieron vengo a hacerles el unboxing de un gadget ahora en versión Android ya que ustedes saben este canal fue mas que nada iOS en el ultimo año en adelante pero pues ustedes me lo han pedido, quieren cosas con Android entonces hoy les vamos a hacer el unboxing de un dispositivo con Android muy bien, comenzamos les voy a presentar el gadget que hemos conseguido para ustedes es una tablet Lenovo muy bien, aquí podemos observar el gadget que conseguimos para ustedes que es una phablet en realidad es de la marca Lenovo aquí está, aquí pueden apreciar Lenovo, dejen que me enfoque ahí se puede apreciar la marca Lenovo y que es lo que tiene de especial esta phablet miren por ustedes mismos es una phablet de 9.98 pulgadas por no decir que es de 7 pulgadas tiene una pantalla HD 1280 x 720 y tiene una conexión LTE 4G eso es lo sorprendente de esta phablet de que es versión 4G es lo que me gustó en los costados tenemos nada más la serigrafía de la marca por la parte de arriba dice Lenovo y aquí especificaciones del producto y por este lado tenemos que es una phablet que se viene haciendo el modelo bueno, por la parte de atrás nos encontramos con especificaciones que tiene un CPU quad core a 1.2 GHz es un sistema operativo a 64 bit que tiene el display de que tiene el display de 6.98 pulgadas a una resolución de 1280 x 720 la pantalla es IPS muy importante en esto en la cuestión de la memoria RAM me pone a dudar un tanto ya que tiene 1 GB de memoria RAM tiene Bluetooth 4.0 y la versión de Android 5.1 nos encontramos también con una batería bastante buena para mi punto de vista que es de 4250 mAh muy bien aquí nos encontramos más abajo números de serie image, shalala y todo eso ahora vamos a proceder con lo que viene siendo el desempaquetado o el unboxing de esta phablet de la marca Lenovo ya saben el objeto cortador aquí lo tenemos vamos a proceder a abrirlo muy bien vamos a dejar la cajita esta al fondo así del lado para que se vea y aquí tenemos la phable muy bien aquí viene una pestañita para poder sacarlo aquí como podemos ver tiene ranura para dos chips aquí se ve micro SIM 1 micro SIM 2 y es expandible hasta 32 GB de almacenamiento aquí viene si quieres meterle una memoria aquí vas a sacrificar una línea por la memoria aquí te lo indica es en color negro vamos a dejarla a un lado y en la caja nos vamos a poder encontrar con lo siguiente destapamos aquí tiene una llavecita muy peculiar parecida a lo que viene siendo la de iPhone la viejita porque la nueva ya no viene así vamos a abrir aquí y nos encontramos una guía rápida teléfonos de garantía y esto no sé que sea vamos a ver y más papelera vamos a dejarlo otra vez aquí donde estaba nos encontramos aquí por este lado lo que viene siendo cable USB es micro USB y USB también viene lo que viene siendo aquí supongo que el cargador en efecto es el cargador que se conecta aquí como pueden ver está para la USB la entrada USB y viene con la marca de Lenovo pueden ver está bonito el cargador lo dejamos por aquí y ahora hacemos a un lado estas cajas vamos a proceder ahora a quitarle el plástico o la bolsa que lo cubre a nuestra fable aquí la tenemos es bastante grande vean el tamaño les voy a hacer una comparativa con el iPhone 6 Plus para que vean más o menos de qué tamaño están aquí pueden ver si está bastante grande a comparación de un iPhone y ahora vamos a proceder a prenderlo ok viene Lenovo y que es Android especificaciones técnicas de esta fable es que cuenta con una cámara trasera de 13 megapíxeles con flash una cámara delantera de 5 megapíxeles que viene diciendo que tiene una abertura bastante buena para las selfies tiene un procesador Qualcomm Snapdragon como aquí lo indica creo que es el 402 y pues como les había dicho un procesador quad core de 1.2 gigahertz esperamos a que prenda muy bien aquí dice que nos damos la bienvenida vamos a ponerle en español Estados Unidos más siguiente y ok ya tenemos aquí el inicio entendido ok como pueden ver es una pantalla bastante grande muy muy grande diré yo pero lo que me gusta mucho de esta pantalla es la nitidez que tiene no sé si ustedes alcancen en si apreciarlo pero tiene unos colores muy nítidos muy vívidos la verdad la cámara pueden ver aquí como pueden ver la cámara se ve bastante bien tiene flash como les había comentado ahí se ve que tomamos una foto nos está abriendo pueden ver la calidad muy buena la calidad de la foto aquí se pueden apreciar que se ve perfectamente las especificaciones de la de la de la de la en México se cuenta se rumorea llegó el rumor que había en color rojo blanco negro y creo que como un color aqua pero la verdad me gustó mucho aquí en la parte de abajo nos dice que tiene un 360 voice o sea un micrófono que te detecta en cualquier lado que es dual sim que tiene una cámara de 13 megapíxeles y una cámara de 5 megapíxeles por los laterales nos encontramos con que aquí está la bandeja del chip y de la memoria por la parte superior nos encontramos aquí un micrófono y la entrada de jack 3.5 por este lado nos encontramos la botonera volumen arriba volumen abajo y el control de bloqueo y desbloqueo como pueden ver y por la parte de abajo nos encontramos con un bocina otro micrófono y la entrada de micro usb bueno esto viene siendo el unboxing de la phablet pero todavía hay otro pequeño unboxing rápido de un regalo que me hizo Best Buy por comprar la phablet vamos a proceder a hacerlo bueno aquí este fue el pequeño regalo que la marca de Lenovo me hizo por comprar la phablet que es es un protector transparente aquí pueden ver o escuchar mejor dicho y viene con regalo de unos audífonos vamos a proceder a abrirla aquí está el objeto portador bien presente aquí está el protector o el case como pueden ver totalmente transparente y aquí de este lado están unos audífonos que se me hacen un tanto muy parecidos a los audífonos del iPhone 4 déjenme ver si tengo unos aquí están los audífonos que se me hacen un tanto muy parecidos a lo que vienen siendo los audífonos del iPhone 4 o 4S aquí tengo unos miren aquí están los de Lenovo se parecen un tanto ahora vamos a proceder a ponerle el protector a nuestra phablet Lenovo aquí está aquí lo tenemos se ve bastante bien me agrada mucho el precio de este protector creo que estaba entre 600 o 700 pesos más o menos y por yo haber comprado la phablet me la regalaron eso les recuerdo es en Best Buy donde la estaban regalando muy bien amigos como pueden ver este fue el unboxing de la phablet de Lenovo que para mi punto de vista es bastante buena hasta ahorita lo que lo estuve probando ahí en la tienda me gustó mucho y pues ya voy a poderles hacerles más contenido ahora multimedia sobre Android ya que antes había sido puro IOS pero ya vamos a regresar con Android muy bien amigos por mi parte es todo los invito a que se suscriban aquí a mi canal les dejo el botoncito de que se suscriban aquí arriba denle manita arriba también al video compártanlo con sus amigos y pues estén más al pendiente porque voy a hacer ya más contenido ahora Android muy bien amigos por mi parte es todo me despido bye